Muy bien. Ahora sí, díganme si el hidrógeno tiene un electrón en su último nivel, ¿con qué único número de valencia puede actuar? Uno. Con uno. Muy bien. Entonces, va a actuar con número de oxidación uno positivo cuando esté interactuando con un elemento más electronegativo que él. Y va a actuar con número de oxidación uno negativo cuando esté interactuando con un elemento que sea más o menos electronegativo que él. ¿Cuáles son los elementos más o menos electronegativos que los no metales? ¿Los metales? Todos los metales son menos electronegativos que los no metales. Y entre los no metales hay que ver la electronegatividad que tienen, ¿bien? Pero básicamente sería eso, fíjense. Entonces, si intercambiamos de los óxidos a los hidrógenos, el hidrógeno por el oxígeno, y el hidrógeno actúa con número de oxidación uno en vez de dos, se simplifica bastante la cosa. Esto lo vamos a hacer rápido porque la verdad que no es difícil, entonces como ustedes ya tienen que haber hecho los óxidos, que es bastante más complicado que esto. Y esto, la nomenclatura también es muy sencilla. Vamos a ir viendo. Los hidrógenos son combinaciones de un elemento con el hidrógeno. Existen dos tipos, hidrógenos metálicos y no metálicos. ¿Bien? Los hidrógenos metálicos son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque estaban formados por átomos de dos elementos. Recuerden que binario no hablaba de la cantidad de átomos, sino de la cantidad de elementos. Un metal e hidrógeno. Por ejemplo, hidruro de sodio, hidruro de bario, hidruro de aluminio, hidruro de hierro, hidruro de... En ese caso sería hierro, ¿cuál? Fíjense que hasta es fácil darse cuenta del número de oxidación del hierro. Puede ser pérvico. Exacto, porque si vos lo mirás a la molécula esta y decís, intercambio los números de oxidación en forma cruzada, el hidrógeno aporta uno y el hierro aporta lo que hay de acá. O sea que siempre el subíndice del que tenga el hidrógeno va a ser el número de oxidación que aporte el otro elemento. ¿Lo ven? Acá el plomo, ¿en qué estado de oxidación estaría? Cuatro. Bien, muy bien. ¿Y cómo denominamos en la nomenclatura tradicional al plomo cuatro, al catión plomo cuatro? Plúmbico. Muy bien, excelente. Los hidruros no metálicos también son compuestos binarios. Los forman un no metal e hidrógeno. Fíjense, ahí vamos a hacer una salvedad de alguna cosita. HCl, que sería el cloruro de hidrógeno. Tenemos el carburo de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, el nitruro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. ¿Qué cambió respecto de los hidruros metálicos? Según por lo menos lo que han escuchado ustedes. Les digo algo, cloruro de hidrógeno frente a hidruro de sodio. ¿Qué cambia? ¿Qué notan qué cambia? La ubicación del hidrógeno. Exacto, la ubicación del hidrógeno y en el nombre del compuesto también la terminación uro. En los hidruros metálicos los lleva el hidrógeno, sería hidruro. Bien, y en los hidruros no metálicos los lleva el otro no metal, por ejemplo, cloruro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la terminación uro la termina llevando el elemento más electronegativo de los dos. Y como en los hidruros metálicos, acá arriba, el más electronegativo es el hidrógeno, lleva la terminación uro, hidruro. Y en los hidruros no metálicos el más electronegativo sería el otro no metal, no el hidrógeno, que no es de los más electronegativos, sería en este caso, por ejemplo, cloruro. Acá, sulfuro, nitruro, bromuro, carburo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esa es parte de lo que vamos a ver enseguida en la nomenclatura. Pero fíjense otra cosa. La compañera nos dijo la ubicación del hidrógeno. Fíjense acá que en los hidrógenos, en los hidruros metálicos, el hidrógeno se encuentra siempre al lado derecho. ¿Lo ven? Pero acá lo hemos puesto alternado. Y esto responde a una sola cosa. Porque la regla de UPAC dice que el positivo debe ir a dónde, a la izquierda o a la derecha, el guión positivo. ¿A la izquierda? A la izquierda. Entonces vemos acá, por ejemplo, en el del plomo, tenemos el plomo hidrógeno, está bien. El plomo está a la izquierda, porque es menos electronegativo que el hidrógeno. En el de hierro también está bien, porque el hierro está a la izquierda. En el de cloro hidrógeno, si vemos la electronegatividad, nos damos cuenta que el hidrógeno es menos electronegativo que el cloro. Entonces está bien que el hidrógeno está a la izquierda. Pero fíjense acá al lado, el hidrógeno está a la derecha. Y el hidrógeno no es más electronegativo que el carbón. Lo mismo que con el nitrógeno. En los otros dos está bien puesto a la izquierda. ¿Por qué se hace esto? Porque estas son moléculas conocidas previamente de la nomenclatura UPAC, la recomendada por UPAC. Y son fórmulas que ya están aceptadas ampliamente. Este, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama este compuesto? Metano. Metano. Entonces, la fórmula correcta debería ser H4C, pero es como una fórmula que no estamos acostumbrados a ver. Y la comunidad internacional ha aceptado un poco que también se ponga de esta forma. ¿Y este, alguien sabe qué compuesto es este que está acá? Ahí le digo que era amoníaco. Amoníaco, exactamente. También es una molécula que ya estaba muy usada, estaba muy aceptada de esta misma forma. De hecho, van a ver en textos viejos que el cloruro de hidrógeno se pone con el cloro primero y el hidrógeno después, muchas veces. Van a ver esto también dado vuelta. El sulfuro de hidrógeno SH2 lo pueden ver también en algunos textos viejos. Ahora todo se pone de esta forma. Pero van a ver excepciones como estas, porque son moléculas que ya están, aparte después de esta forma el amonio, el amonio es NH4 con una carga positiva. Es más fácil ponerlo así. Pero esto básicamente, acá el que actúa con número de oxidación negativo es el nitrógeno y acá el carbón. Bien, bueno, sigamos. Como puede ver, el hidrógeno actúa con número de oxidación menos uno con los metales y más uno con los no metales. Ya lo vimos, es el elemento negativo en un hidruro metálico y el más positivo en los hidruros no metálicos. ¿Está bien? Formulación, ¿cómo hacemos? Bueno, hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente. Yo lo dejo correr y lo vemos una vez y nada más, porque esto es muy sencillo. Colocamos símbolos al lado del otro. Identificamos los números de oxidación. En este caso el sodio es más uno, el hidrógeno actúa con menos uno. Intercambiamos esos números de oxidación, uno para allá, otro para acá. Simplificamos si se puede. En este caso no hace falta, porque ya el hecho de poner el hidrógeno, de escribir el átomo de cada uno, ya está diciendo que hay uno. Simplificamos, perdón, formulamos el hidrógeno. Y después de esto, lo que tendríamos que hacer es igualar la ecuación. Pero bueno, no lo vemos, acuérdense que al principio vemos cómo formular. Ahora vemos igualar. La metodología es la misma que para los óxidos, solo que acá empezamos con el hidrógeno. Formulamos la ecuación completa, ahí la tienen, fíjense. Contamos los átomos de cada elemento en reactivos y en productos. Recuerden cuáles son los elementos diatómicos, eso es importante. El hidrógeno es diatómico, el sodio no. Ajustamos los hidrógenos, entonces ponemos el 2 acá y nos quedan dos hidrógenos en cada lado, pero tenemos que ajustar el metal poniendo el 2 en los reactivos. ¿Está bien? Muy sencillo, los hidrógenos son fáciles de hacer y son fáciles de nombrar también. Nomenclatura. Se coloca la palabra hidruro seguida del nombre del metal, siguiendo las reglas de la nomenclatura tradicional en caso de tener más de un número de oxidación. Hidruro, por ejemplo, ¿cómo se llamaría el primero? Espero que no me aparezca. El primero ya lo vimos, hidruro de sodio. Bien, el segundo, ¿cómo sería? Hidruro ferroso. Hidruro ferroso, muy bien. Ahí cuando hay más de un número de oxidación tenemos que ver con qué número de oxidación actúa. Entonces ahí vamos a ingresar las terminaciones, los sufijos oso o hico. El hierro, como tiene dos números de oxidación más 2 más 3, tenemos que ver con cuál está actuando ahí. Y ahí para darnos cuenta con qué número de oxidación actúa, es muy sencillo porque el hidrógeno solo aporta 1, que es el que intercambia. Entonces siempre el subíndice del hidrógeno va a indicar el número de oxidación del metal o del no metal que tenga. Por ejemplo, acá el plomo va a actuar con 4. El hierro va a actuar con 2. Entonces el hierro de 2 es el más chico, se llama ferroso. Hidruro ferroso, ¿está bien? Hidruro, ¿cuánto? Ya lo vimos al principio ese. Plúmbico. Plúmbico, excelente. Miren, muy bien. ¿No tengo más ejemplos? A ver, sí. Díganme ustedes, el primero, ¿cómo se llama? Hidruro de calcio. Hidruro de calcio. Pueden escuchar o leer por ahí que le digan hidruro cálcico. En ese caso no está mal, aunque termine con ico. No es el número, o sea, uno diría no, pero los icos son los números más grandes y el calcio solo tiene un número de oxidación. No importa, está bien. Se puede decir, cuando es de sodio también se puede decir sódico o potásico. No hay problema, cuando hay un solo número de oxidación, la nomenclatura ahí no varía. En general se tiende a decir de calcio, de sodio, pero estaría bien que dijeran cálcico también. El segundo, ¿cómo se llama ese hidruro? Hidruro niquélico. Niquélico, muy bien, porque actúa con el número de oxidación más grande. El tercero. Hidruro de potasio. Excelente, muy bien. Muy bien. Vamos, los tres últimos. Hidruro de zinc. Ajá, de zinc, porque tiene solo un número de oxidación. Muy bien, el otro. Ese guarda que tiene muchos números de oxidación. Ese sería hidruro manganoso. Menganos, menganos, algo así. Exactamente, exactamente. Acordate. El manganeso y el cromo tienen muchos números de oxidación y actúan, de acuerdo al número de oxidación con el que estén actuando, actúan como un metal o como un no metal. En este caso estamos hablando de hidruro metálicos. Entonces el manganeso actúa con dos números de oxidación, más dos, más tres. Después tiene más dos, más tres, más cuatro, más seis, más siete. Cuatro, seis y siete tiene el manganeso. Y el cromo tiene cuatro y seis, o sea, tiene más dos, más tres, más cuatro, más seis. Son muy parecidos, nada más que el manganeso tiene siete y el cromo no. Pero el cromo tiene unos compuestos que se llaman dicromatos, que ya lo vamos a ver, que no los tiene el manganeso. Pero son dos metales que están dentro de los metales de transición, que uno podría decir estos son los más metales de los metales. Sin embargo, actúan como no metales en algunos casos. Bien, son dos casos muy especiales. Eso los tienen que estudiar porque los usamos permanentemente. Se usan como oxidantes muy fuertes, el permanganato y el dicromato. Bien, bueno, entonces el manganeso actúa con más dos, más tres como metal. Entonces ese tal cual sería el hidrúro manganoso. Muy bien. El segundo. Perdón, el tercero. Hidrúro crómico. Muy bien, muy bien. Bueno, veo que vienen bien con esto. Me gusta porque estamos hablando. Ejemplos. El hidrúro de calcio. ¿Lo igualamos? Está igualado. Esperen, pero ¿por qué se va para adelante este? Está igualado, claro. Está igualado. Bueno, esto va apareciendo así. Ya está animado para que aparezca una cosa detrás de otra. Así que vayamos viéndola nada más. Yo pensé que se podía. Mirá, el hidrúro ferroso. También está igualado. ¿Ven? Dos hidrógenos, un hierro y se acabó. Hidrúro férrico. Vayan pensando en el nombre cuando lo estén viendo. El número de oxidación más grande, férrico. Ahí sí tenemos que igualar un poquito más fuerte. ¿Ves? Y ahí nos cambia bastante todo. Fíjense que la regla es la misma que usamos para el oxígeno. Si tenemos un par y un impar, lo multiplicamos cruzado. Hidrúro plúmbico, hay que agregar un dos nada más al hidrógeno. Y ahí están. Lo que quise ponerle yo son todos los números de oxidación. Bueno, el del uno no le puse. Bueno, pero más o menos eso. Ustedes ya saben igualar. A ver. Eso. Díganme ustedes. ¿Cómo va a ser la fórmula? ¿Y cómo sería el nombre? De cada uno de esos. Bueno. Se fue solo. Hidrógeno con oro. No, pero con... ¿Se acuerdan el jamboar que teníamos? Porque ahí no lo puedo hacer ejercicio. Porque eso se... Está animado solo para que salga todo. A ver, para que el chat... Necesito meterme en el chat con ustedes acá. Ahí. Métanse al jamboar. No. No, le voy a hacer entonces yo unos ejercicios. Vamos a ver entonces los que están ahí. Control C, Control V. Sí. ¿Dónde está el texto? No. A ver si me permite, che. ¿Eh? No. No me permite. Voy a tener que borrar este. Bueno. Hidrógeno con oro. Y les voy a poner el signo... El número de oxidación con el que actúa. Ustedes tienen que hacerlo. Pero... Pero esto, bueno. Ando copiando todo el tiempo esto. Con... Cobalto. Cobalto 2. Hidrógeno con... Cecio. Cecio. Bien. Vamos a ver si se dan cuenta de algunas cositas. Quiero... Quiero que se pongan a hacer eso. Bueno, normal, pero... No tengo otra letra, no. Bueno, hagan eso. Eso que está ahí. Si quieren meterse al Jamboard y hacerlo ahí, directamente. Escribimos el nombre, profe, o la ecuación. La fórmula. Si quieren hacer la ecuación, la ecuación. Si no, la fórmula. Che, miren, miren, miren esto, miren esto. Si vienen acá a la izquierda, que ustedes con el celular no pueden, algunos. Bueno. Por eso, por ahí, es preferible tener computadora y no celular. Espérate. Porque la computadora no te pone esas restricciones. En el celular se complica. Pero bueno, hagámoslo como podamos. Yo esto lo voy a ampliar un poquito más para que puedan ir metiendo adentro. Ahí va. Ahí tienen. Ahí tienen lugar para poner cada uno. Vamos. Bueno, el que quiera, haga cada uno el que quiera. Y si me tienen que hacer preguntas. No me corran el texto, che. Y si me tienen que hacer preguntas. ¿Quién es el de la vaquita esa media loca? Me está corriendo el texto. A ver, ya les digo. El uro anónimo ese. ¿Quién es? No me corras el texto. No me corras el texto. Ah, estamos viendo el jambor. Bien. Vamos, che. Hay uno solo, no me ha hecho. Es hidrógeno con un elemento. Poner los dos elementos uno al lado del otro. Intercambiar número de oxidación. Che, es muy fácil esto. En serio. Profe, el de titanio, ¿qué valencia tiene? Ah, muy bien. ¿Por qué me preguntas eso? Porque no está especificado. Y tampoco en el cesio. Yo pensé que lo habías visto. Porque cuando vayas al titanio te vas a dar cuenta que me tenés que hacer una pregunta. ¿Y por qué me la tenés que hacer? ¿Querés hacer el titanio? Anda, anda el número de oxidación del titanio y fija. Hidruro áurico. Muy bien. El de arriba. Perfecto. Acomódenlo. Vamos a usar el programa, profe. No tengo ni idea cómo funciona. Mirá. No sé si podés ver acá a la izquierda de mi pantalla. De lo que yo les estoy mostrando. No sé si a ustedes les sale igual. Pero acá me sale un cuadrito de texto. Una T con un cuadrito en las esquinas con otros cuadritos más. Tienen que tocar ahí. Y esto les habilita. Lo pinchan en el tablero. Y ahí pueden escribir. ¿Ven? Así. Lo que pasa es que si buscan pegar sticker como eso que están pegando. Les va a quedar así. Mirá. Yo lo agrando y se agranda simétricamente. Si ustedes ponen este cuadro de texto. No me toquen el texto. Si ustedes ponen este cuadrito de texto. Fíjate. Yo puedo repetir el que hizo el compañero. Hidruro áurico. Entonces le pongo. Hidruro. Áurico. Y ahí me queda como alargadito. ¿Ven? Bien. Bien. Ahí el hurón ese. No sé cómo se llama. Está bien. Profe. ¿Con qué número de oxidación actúa el mercurio? ¿Cuál tiene? Uno y dos. Bien. Ahí entonces me tenés que preguntar. Porque puede ser con cualquiera de los dos. Muy bien. En cambio, el sesio no. El sesio tiene solo un número de oxidación. Que es uno. El mercurio háganlo con dos. ¿Cuál es el número de oxidación? Esto se va a quedar siempre. Siempre lo van a tener. A ver. No, no puedo. Comprar. Voy a ver el fondo. Bien. Hidruro áurico. Este lo vamos a poner acá para que no se confunda. Ahí al lado. Mirá. Si lo agrandás acá al costado, mirá cómo se va la frase para allá. Es más. La podés. Si querés, lo podés poner al lado. Como quieras. Pero si lo querés dejar así, no. Está perfecto. Hidruro cobaltoso. ¿Quién hizo el del hidruro cobaltoso? Que hable. Está muy bien hecho. Yo, profe. Bien. Decime por qué usaste ese número de oxidación. Porque usted nos indicó un 2 con número romano, entonces supuse que era el número de oxidación 2. Sí, es el número de oxidación 2. ¿Y por qué lo llamaste cobaltoso? Porque el cobalto tiene dos números de oxidación, 2 y 3, y bueno, 2 es el menor. Exactamente. Esa es la explicación. Muy bien. Buenísimo el de cesio, ahí que lo han igualado. Muy bueno. Bueno, ¿no querés hacerlo igualado al del cobalto? Ese era muy fácil, ¿eh? Los tres han hecho tres del hidruro de cesio. Qué grande. Mirá, Leandro, le ha gustado. A ver el del mercurioso. Muy bien. ¿Y por qué? Ahí tengo un mercúrico y un mercurioso. ¿Cuál será? Mercúrico o mercurioso. Fíjense en los números de oxidación del mercurio. Recién lo dijo la chica, una compañera ahí al micrófono. Es mercúrico porque el mercurio tiene valencia, oxidación 1 y 2. Tiene número de oxidación más 1 y más 2. Entonces, si usamos el más 2, estamos usando el más grande, que sería el mercúrico. Mercúrico. Perfecto. Muy bien ahí arreglado. Y el del titanio. ¿Qué pasó con el titanio? ¿Nadie va a hacer el titanio? Gran metal el titanio. Me encanta. Con ese se hacían antes las prótesis de huesos cuando se reemplazaban partes de huesos que estaban molidas. Porque el titanio es un metal muy, muy inerte. Entonces, no se puede, no reaccionan, no tienen reacciones adversas en el interior del cuerpo. Vamos, que falte el titanio y terminamos. Dale, vamos. Profe, ¿con qué número? ¿Con cuál o qué? Claro. Ajá, bueno. ¿Qué número de oxidación tiene? Cuatro y tres, pero. Bueno, háganlo con el tres. No, con el cuatro. Porque si no, el nombre es muy raro. Háganlo con el cuatro. No. No, con el tres, pero. No. No. muy bien y quieren hacer ahí me gusta que han empezado la otra reacción está como completa está bien el hidrolo titánico muy bien la fórmula ahora terminen ahí la ecuación completa que me gusta como va la ecuación completa muy bien hidrolo titánico perfecto bien se entendió fácil fácil los hidruro podemos pasar a otro tema ¿no? ustedes que dicen sobrado sobrado perfecto así me gusta esa actitud vamos al estamos acá en hidrolo metálico bueno ejercicio hidrógeno con oro hidroáurico fíjense cómo es la igualación hidrógeno oro perdón hidrógeno hidroáurico con tres y me queda dos y tres entonces lo que hacemos es multiplicar como coeficientes los subíndices en forma cruzada ¿se acuerdan eso de óxido? bien y ahí nos faltaría bueno agregar el dos valor y está estroncio más dos titánico más acá el de mercurio fíjense la igualación es muy sencilla como tengo dos hidrógenos hay que multiplicar la molécula de producto por dos y eso también hace que tenga que multiplicar el metal por dos listo ahí están todos tres dos cuatro y uno ¿lo ven? así que ahí lo pueden lo pueden ver a partir de esta de esta filmina todos los números de oxidación que tienen los metales ahí están mercurioso titánico de estroncio fíjense que el estroncio lo nombramos de estroncio porque tiene solo un número de oxidación ¿está bien? bueno realizar la ecuación ajustada de formación de los siguientes hidrógenos acá seguramente hidrógeno de bario cuproso cobáltico anótenlo a ver cuproso cúprico cobáltico y de bario vamos al jambor hagan dos de esos nada más y y los dejo libres no viene entonces esto a ver cómo podemos hacer para duplicar esta hoja acá ping 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 acá me equivoqué control c supongo que será bien habíamos dicho hidruro coáltico ahora ha sido así bario coáltico cuproso y cúprico vamos alguien si quiere ir empezando son los dos ejercicios que teníamos que hacer uno hacer a partir de la fórmula che me cambiaron el coso chicos no me toquen esto ahora tengo que escribir de nuevo todo coáltico tienen que mirar el número de oxidación ustedes hidruro hidruro de bario hidruro cuproso y cúprico voy a estornudar bien hagan la ecuación completa ya lo voy a achicar a esto porque si no siempre la van a la van a terminar tocando ahí está listo nada se va para afuera y no bueno ahí tienen para terminar tienen que ir a buscar los números de oxidación y hacerlo ustedes la ecuación completa igualada si la tienen que hacer con sticker no hay grama amplíenlo hasta que se vea más o menos la ecuación muy bien cobalto perfecto perfecto el del cobalto el del cuproso muy bien el del cuproso vamos en el cúprico me falta el de barrio vamos busquen el de barrio que número de oxidación tiene el barrio el barrio no lo pude escribir pero me queda dos el barrio por hidrógeno ahí está ahí se ve ahí se ve con el sticker perfecto muy bien excelente nos estamos adaptando miren lo que son esos subíndices un dos más grande que una casa pero bueno es lo que tenemos por ahora pero muy bien está muy bien y el del cúprico nos falta y seguimos con los hidruros no metálicos que eso ya es es muy similar y es sencillo excelente muy bien cúprico el cobre tiene más uno más dos entonces el cúprico sería ese el de dos y el de más uno está arriba perfecto muy bien lo felicito la verdad ha trabajado muy bien vamos con seguimos con esta presentación no sé si estoy si estoy mostrando la presentación bueno ejercicio ya lo vimos a ver hidruros de varios fíjense cuproso y cúprico y cobaltico tal cual lo hicieron ustedes muy bien fin hidruros metálicos bueno ahora vamos a ver muy rápido los hidruros no metálicos ¿por qué? porque lo que cambia es el nombre acuérdense ah no sé si no pero no tengo más de hidruros hidruros no metálicos acá está ah lo puse en silencio porque estaba por estornudar pero no estornude nada bueno hidruros no metálicos ¿qué sería la combinación de un hidrógeno con un no metal ¿no es cierto? también un compuesto binario por ejemplo cloruro de hidrógeno el CH4 como dijimos conocido como metano que sería el carburo de hidrógeno bromuro de hidrógeno nitruro de hidrógeno también conocido como amoníaco sulfuro de hidrógeno es los ejemplos que pusimos al principio ¿bien? el hidrógeno actúa con número de oxidación más uno con los no metales vamos a hacer la formulación es igual ponemos un elemento al lado del otro intercambiamos número de oxidación simplificamos si se puede y después ajustamos la ecuación ¿está bien? bien quien actúa como por positivo en estos hidruros es el hidrógeno todos los no metales restantes en los hidruros actúan como negativos ajuste igual exactamente igual que hemos hecho para el resto de los elementos la pasamos rápido porque si no se pone muy denso formulamos la ecuación completa contamos los átomos de cada elemento en reactivo y producto ajustamos los hidrógenos primero y después ajustamos los no metales ¿está bien? muy sencillo acá lo único que nos vamos a encontrar es diferente en el ajuste y en la formulación de la ecuación completa es que algunos no metales como el cloro también actúan como elemento como molécula diatómica entonces el ajuste va a ser distinto se acuerdan que acá cuando teníamos el sodio que actuaba con menos con más uno acá poníamos un 2 acá adelante y nada más pero acá le vamos a tener que hay un 2 al sodio pero acá no le vamos a agregar nada porque ya está igualado no cambia mucho ¿cómo es la nomenclatura? se coloca el sufijo uro luego del nombre del no metal seguido de las palabras de hidrógeno o sea si es con cloro ¿cómo sería? es fácil cloruro de hidrógeno muy bien muy bien ¿con flúor ¿cómo sería? cloruro cloruro de hidrógeno muy bien ¿con yodo ¿cómo sería? yoduro 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 perfecto ¿con arsénico cómo sería? eso está difícil arsiniuro arsiniuro muy bien muy bien ¿con fósforo? fósforo de hidrógeno fósforo muy bien excelente muy bien eso sería en el caso de que la molécula sea gaseosa o que no esté en solución a cosas ya vamos a ver esto es la molécula pura ¿no? ejemplo ahí lo tenemos los de recién cloruro sulfuro carburo aunque se conozca como metano ese pero este ¿cómo sería? el del selenio selenuro ajá casi seleniuro seleniuro muy bien ¿el otro cómo sería? aparte de ser amoníaco nitruro nitruro ¿y el último? ¿ya lo dijeron recién? cloruro de hidrógeno perfecto vamos acá a los últimos tres ¿ese sería teleniuro? teleniuro porque el elemento ¿cómo se llama? teluro telurio teluro entonces teleniuro sí es medio raro pero se lo pongo para que por lo menos lo hayan escuchado alguna vez en su vida el del arsénico ya me lo dijeron recién arseniuro y el del fósforo fósforo mira telururo sacar el nombre telururo ¿lo que es teluro? telururo arseniuro fósforo ¿está bien? bueno ejemplos seleniuro de hidrógeno punto el segundo sulfuro de hidrógeno ¿ven? está igualada a la ecuación porque actúa con con uno perdón con dos el el sulfuro ¿con qué número de oxidación negativo van a actuar? ¿con qué número de oxidación van a actuar los no metales que no es el hidrógeno? con el negativo ¿cuál es el número de oxidación negativo que tiene cada no metal? los lugares que le faltan para llegar a 8 electrones en su último nivel por ejemplo el azufre está en el grupo 16 si está en el grupo 16 tiene 6 electrones en su último nivel ¿cuánto le falta para llegar a 8? 2 entonces va a actuar con menos 2 ¿bien? quiere decir que va a incorporar 2 electrones hacia sí para completar el objeto o sea menos 2 va a quedar negativo el fósforo está en el grupo 15 y el carbono en el grupo 14 entonces a uno le faltan 3 y a otro le faltan 4 ahí tienen el número de oxidación ¿bien? bueno el fósforo y el carburo atención el cloro ¿el cloro no tiene muchos estados de oxidación? el cloro tiene muchos pero negativo solo tiene uno ah gracias los no metales tienen un solo número negativo que es lo que le faltan para llegar a 8 electrones en su último nivel los demás son todos positivos ¿está bien? bueno hay que tener cuidado porque hay moléculas diatómicas como el nitrógeno el flúor el cloro el bromo el yodo y bueno obviamente está el oxígeno pero en este caso ¿cómo sería el hidruro de oxígeno? piénsenlo chicos hidrógeno con oxígeno hidruro de oxígeno ¿cómo sería? no te escuché es OH creo ¿no? no ¿con qué número de oxidación actuaría el hidrógeno con uno y el oxígeno con dos con dos bueno si ustedes ponen hidrógeno y oxígeno al lado intercambian número de oxidación ¿cómo les queda la molécula? H2O claro es el agua es el agua el agua tiene particularidades por todos lados es hidruro es óxido es ácido es maravillosa ay no puedo ver el chat por Dios no sé por qué ahí está H2O exacto bueno ya termina este tema acá los hidruros no metálicos vamos a ver ¿le puedo consultar una duda? por supuesto se me generó confusión con los hidráceos no sé si es lo mismo que los hidruros todavía no los vemos a los hidráceos los vamos a ver ahora ah sí entonces me equivoqué yo bien todavía no los vemos así que bueno vamos a hacer nitruro de hidrógeno bromuro de hidrógeno arseniduro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno voy a ir acá mirar el jambor acá anteriormente vamos a abrir acá y vamos a poner el gluario acá listo vamos a poner de cero acá entonces sería tienen que hacer esto el no importa cómo les salga la la fórmula acuérdense que tienen que poner siempre el hidrógeno a la izquierda se supone y arseniduro bien hagan esos tres y listo no terminamos no lo voy a joder mucho más porque este tema ya lo supongo que lo entienden bien y aparte de hacer ejercicio nada más para hacer bien esto déjenme un segundo unido Gracias. Muy bien. El nitruro de hidrógeno, la fórmula es esa que han puesto en el sticker amarillo, y está muy bien hecha la ecuación arriba. ¿Qué nos estaría faltando en la ecuación? Creo que la están haciendo todavía, ¿no? Hay un dinosaurio ahí haciendo, un dinosaurio anónimo buenísimo. ¿Y este qué es? Un caballito. La cabeza. Un bisón, muy bien. El dinosaurio ahí con, bien, perfecto, faltaba igualar, muy bien. Arseniuro. Perfecto, fíjate el nitruro y el arseniuro. Fíjense las dos ecuaciones. ¿En qué cambia nada más en las dos ecuaciones? ¿Alguien se da cuenta? Hay una mención especial. La posición del hidrógeno. ¿Cómo, cómo? La posición del hidrógeno. No, está bien, eso cambia, pero es por una cuestión, ya les decía, de la molécula. Es otra cosa. Que el nitrógeno es diatómico. Bien, el nitrógeno es diatómico. Fíjate cómo cambia nuestra estequiometría. Porque cuántas moléculas de nitrógeno arriba vamos a combinar con... Ah, no está terminada la molécula, la fórmula de arriba, tampoco. No, sí está combinada. No dije nada, perdón. ¿Cuántas moléculas de nitrógeno combinamos con moléculas de hidrógeno? ¿Con cuántas moléculas de hidrógeno? ¿Y cuántas moléculas de amoníaco nos da? ¿De dónde saco la cantidad de moléculas? ¿Del dos? Sí, del dos, pero hay varios dos ahí. Hay dos de un lado y dos del otro. La saco del coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es el número que está previo a cada molécula. No es el número de átomos que hay dentro de la molécula, que sería el subíndice. Ahí no podemos ver subíndice porque este programa no nos lo permite. Pero se dan cuenta que en la primera molécula tenemos nitrógeno y un dos de subíndice. O sea que hay dos átomos de nitrógeno. ¿Pero cuántas moléculas de nitrógeno hay ahí? Una sola. ¿Qué marca la cantidad de moléculas? El número que está delante de la molécula. ¿De hidrógeno, que es diatómico? ¿Cuántas moléculas hay? Seis. Tres. Tres. Muy bien. No es lo mismo un átomo que la molécula. Tengan mucho cuidado con eso. Hay seis átomos. Está bien lo que decís. Pero hay tres moléculas. Fíjate que el número de moléculas te lo marca acá adelante. El dos te indica que dentro de cada molécula hay dos átomos. ¿Se entiende? ¿Cuántas moléculas de amoníaco hay o de nitruro o de hidrógeno hay? Dos. 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 Espectacular. Y en todos los productos, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? Dos. Dos. ¿Y de hidrógeno? Seis. 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 Muy bien. ¿Por qué? Porque por molécula hay tres átomos, pero yo tengo dos moléculas. ¿Se entiende? Bueno, vamos a la molecularidad del bromuro de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de bromo se juntan con cuántas de hidrógeno y con cuántos ácidos o bromuro de hidrógeno me dan? Ahí hay un detalle que ya lo vamos a marcar, pero supónganse que está bien así. No está bien terminada esa ecuación, pero supónganse que está bien terminada. ¿Cuántas moléculas de bromo? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno hay en los reactivos? Una. ¿Cuántas moléculas de bromuro de hidrógeno hay en los productos? Dos. Ahora, el bromo era parte de los elementos que eran diatómicos, que su molécula era diatómica. Fíjense, si no le ponemos dos al bromo, como molécula diatómica, igual que el hidrógeno, hay que agregarle el dos delante, como está ahí. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos damos cuenta que el bromo, su molécula tiene dos átomos? ¿Dónde iría el dos? En el subíndice del bromo. Bien, cambiémoslo como subíndice y después me dicen ustedes si hay que modificarlo. Miren, yo lo pongo acá como subíndice. Ahora díganme, igualemos la ecuación. ¿Está bien o le falta algo? Lo voy a separar para que lo puedan ver mejor. Ya está igualada. Ya está igualada. Está igualada. Antes había un dos acá adelante y ahora no hay un dos. O sea, ¿cuántas moléculas de bromo hay ahí? Una. Una sola. ¿Se entiende la importancia de poner los diatómicos? Porque te modifica todo. Recién me dijeron había dos moléculas. ¿Por qué? Porque consideramos que el bromo era monoatómico. Había un dos. Pero al darnos cuenta que el bromo es diatómico, no necesitamos poner el dos porque estos dos átomos de una sola molécula compensan los dos átomos que hay de este lado. ¿Bien? Tengan cuidado con eso. Acá abajo. ¿Cuántas moléculas de arsénico con cuántas de hidrógeno se juntan para dar cuántas moléculas de arseniuro de hidrógeno? ¿Cuántas moléculas de arsénico con cuántas de hidrógeno se juntan para dar cuántas moléculas de arséniuro de hidrógeno? Dos moléculas de arsénico, tres de hidrógeno y dos moléculas de arseniuro de hidrógeno. Perfecto. Muy bien. Fíjense que el arsénico, cada molécula es un átomo. O sea, la representación de su molécula es lo mismo que la representación de su átomo. En cambio, el hidrógeno no. Acuérdense que el hidrógeno es uno de los diatómicos. ¿Bien? Sencillo. Hidruros no metálicos. Ya estamos con esto, creo. A ver qué más viene. Listo. Fin. ¿Ven? Ya está. Ahora viene un tema importante. Piensen lo siguiente. Tenemos los hidrógenos metálicos, que era la unión de qué? Vamos a repasar. Del hidrógeno con un metal. Muy bien. El hidrógeno actuaba con qué número de oxidación ahí? Menos uno. Menos uno. Menos uno. Bien. ¿Y los hidrógenos cómo se llamaban? La nomenclatura de los hidrógenos. ¿Dónde iba la terminación uro? ¿La llevaba el metal o la llevaba el hidrógeno? El hidrógeno. Bien. Muy bien. Vamos a los hidrógenos no metálicos. Es la combinación del hidrógeno con un no metal. ¿Con qué número de oxidación actúa el hidrógeno en este caso? Con uno positivo. Más uno positivo. Muy bien. Más uno. Entonces el resto, o sea, el otro no metal, porque son dos, el hidrógeno también es un no metal. El otro no metal es el que usa el número de oxidación negativo. ¿Se acuerdan? Les dije que eran los electrones que le faltaban para llegar a ocho en su último nivel. Todos los del grupo cuatro tienen número de oxidación menos cuatro. Todos los del grupo cuatro, no, perdón, catorce. Todos los del grupo quince tienen número de oxidación negativo menos cinco. Le faltan, perdón, menos tres, porque le faltan tres electrones. Los del grupo dieciséis tienen número de oxidación menos dos, porque le faltan dos electrones. Los del grupo diecisiete tienen número de oxidación menos uno, porque le falta un electrón para su último nivel, para completar con ocho. Bien, y en esta molécula, ¿dónde va la, en la nomenclatura, la terminación uno, dónde va? ¿En el hidrógeno o en el otro no metal? En el no metal. En el no metal. Excelente, muy bien. Recuerden que hay un par de excepciones donde hay moléculas que son características, que ya tienen su nombre como instalado, y se pueden llamar también así. Nosotros, de hecho, en química general vamos a hablar de amoníaco directamente, no hablamos del nitrulo. Y hablamos de metano, en química orgánica no hablamos del carburo. ¿Se entiende? Pero el carburo es ese, es un carbono menos cuatro. Y que, básicamente, la molécula de carburo, o el anión carburo, proviene de esta concepción de unirlo con el hidrógeno y que le quede con número de oxidación negativo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con los hidrógenos no metálicos, pero en el caso que se diluyan en agua, o que se presenten en una solución acuosa. Porque estas moléculas que estamos viendo acá son moléculas gaseosas, y las moléculas gaseosas están puras. ¿Bien? Pero qué pasa si hacemos pasar un gas, por ejemplo, de cloruro de hidrógeno por un recipiente con agua. El gas se va disolviendo dentro del agua, y nos queda una solución acuosa de cloruro de hidrógeno. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? No hay una reacción química. El hidrógeno sigue existiendo en forma de sus iones, y el agua también sigue existiendo con su propia molécula. No se juntan, no se combinan químicamente. Pero sí da lugar a un compuesto distinto, que ya no es un hidrógeno no metálico. Se funciona como un ácido, tiene propiedades ácidas. Esas propiedades ácidas las vamos a ver directamente en química general. Ahora, lo que nos importa saber es que un hidrógeno no metálico en combinación con agua nos da un hidrácido. Un hidrácido es un compuesto que sigue teniendo la misma fórmula, exactamente la misma fórmula que el hidrógeno no metálico, pero lo nombramos de forma distinta. O sea, en una reacción química, un hidrácido y un hidrógeno se comportan igual, porque la fórmula es la misma. ¿Bien? Lo que tiene son propiedades distintas, que eso no lo vamos a ver ahora, no vamos a ver las propiedades. Entiendan que la propiedad ácida la vamos a ver en una unidad, creo que siete, seis de química general. Pero acá lo importante es que entendamos que son dos compuestos distintos. Una cosa es un hidrácido y otra cosa es un hidruro, a pesar de que la molécula sea la misma, por las propiedades que tienen, cada uno se comportan de forma distinta. Pero también es importante que entiendan que la molécula es exactamente igual. Entonces, si yo les digo el hidrácido del cloro, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ustedes cuando pongan la molécula van a poner la misma molécula que el cloruro de hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por el estado físico. No los vamos a hacer correr alrededor de una cancha a ver cómo tiene el estado físico. No, le vamos a agregar si es gas o es líquido, o acuoso en realidad. Si es acuoso es porque es un hidrácido. Y si dice G, es porque es un gas, quiere decir que es un hidruro no metálico. ¿Está claro? ¿O más o menos? Sí, pero que está claro. Sí. Bien. Ahí lo vemos. Cuando diluimos un hidruro no metálico en una solución acuosa, se produce un hidrácido, que tiene propiedades distintas del hidruro del que proviene, pero su fórmula es exactamente igual. Como los hidruros no metálicos de los que provienen, los hidrácidos también son compuestos binarios. Fíjense que hemos puesto las mismas fórmulas que teníamos antes. Sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, y ahora se llaman así. Ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico y ácido fluorídrico. Los hidruros no metálicos también son compuestos binarios, los forman un no metal, el hidrógeno, como vimos, el hidrógeno actúa con número de oxidación menos uno, también es lo mismo. Acá no está bien, es más uno. No está bien. Esto se ve que lo he copiado de los hidruros metálicos. Actúa con número de oxidación más uno. No es negativo. ¿Cómo formulamos? Igual que los hidrógenos no metálicos. Igual, igual. Lo paso rápido para que no nos aburramos. Es igual. La única diferencia que vamos a ver y cómo los podemos identificar es porque tiene este paréntesis y dice AC. O puede decir con una Q acá, de ACUA, digamos, de ACUOSO en inglés. Sería así. O al, no sé si le ponen líquido o no, líquido o no. Tiene que decir ACUOSO. Así, entre paréntesis AC. Esto significa que es un hidrácido y no el hidruro. ¿Está bien? Si ven HF solo y no dice nada acá abajo, es el hidruro. ¿Está claro eso? Sí, por acá. Vamos. Nomenclatura. Se le coloca la palabra ácido, seguida del nombre del no metal con el que tiene el sufijo hídrico. Por ejemplo, teníamos cloruro de hidrógeno, usamos primero ácido, tomamos el no metal que tenía la palabra uro, el sufijo uro, y le agregamos hídrico. Entonces, en vez de ser cloruro, es clorhídrico. ¿Está claro? Y nada más, no va el hidrógeno ahí, no se nombra, se sobreentiende que está el hidrógeno. Entonces, ácido, clor, hídrico. ¿En el sulfuro de hidrógeno cómo quedaría? Ácido sulfídrico. Muy bien, sulfídrico. Les complica un poquito el paladar. ¿En el nitruro de hidrógeno cómo quedaría? Ácido nítrico. No, termina con hídrico. Ácido nitrídrico. Bueno, bien, debería terminar así. Lo que sí les digo es que el amoníaco en agua no da ácido nitrídrico, da un ácido, una sustancia que tiene propiedades también ácidas, pero se llama... ¿La borea? No, 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 se llama amonio. Pero es una sustancia que, bueno, el amoníaco acepta un protón, el amoníaco es una sustancia que tiene propiedades ácidas, acepta un protón, y bueno, nada, no importa. Pero en la nomenclatura está bien, quería que probaran la nomenclatura. Por ejemplo, el yodo, o sea que sería el cloruro, el yoduro de hidrógeno. ¿Cómo se llamaría como hidrácido? Ácido yodrico. Yodhídrico, sí. Bien. Bueno, esa es toda la complicación que hay. Entonces, cuando encuentren la palabra hídrico atrás de algo, y ácido hídrico, es un hidruro no metálico que está disuelto en agua. ¿Está bien? Está en solución acuosa. Ejemplo. Bueno. Listo, no sé. ¿Cómo se llama el primero? En solución acuosa. Ácido flurhídrico. Fluorhídrico. El segundo. Ácido sulfídrico. Bien, sulfídrico. Fíjate que ahí, si nos equivocamos, nos vamos a otro ácido, que nada que ver con este, porque el otro tiene oxígeno. Y este, el último. Ácido bromírico. Muy bien. ¿Qué le estaría faltando a esa fórmula para que se dieran cuenta qué es ese tipo de ácido? El AC. Muy bien. El paréntesis y el AC. Perfecto. El primero de los de abajo, ¿cómo se llama? Ácido clorhídrico. Muy bien. ¿El otro? Ácido clorhídrico. Te adelantaste muy bien y dijiste el más fácil. Viene este que es medio clavalengua también. ¿A quién se anima? Ácido telurio. ¿Cuál? ¿El telurio? Sí, teluro. Ah, yo lo tengo como telurio. Es ácido telurhídrico. Telurhídrico. Muy bien. Telurhídrico. Perfecto. Lo último. Selenhídrico. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Ácidos. Sí, profesor. Sí, se entiende. Bueno. La fórmula, fíjense, sé que es exactamente la misma. No nos voy a molestar más con esto porque es la fórmula, es la misma. Para balancearlo también, no varía nada. No varía nada, se balancea igual. Lo que pasa es que ustedes me dirán, bueno, pero acá el agua ¿dónde entra? No, el agua es el medio. Es que no reacciona. Claro, no reacciona con esta molécula. El agua es el medio donde se desarrollan estos ácidos, donde tiene que estar disuelto el hidrúro para que se comporte ¿Con el metano pasa lo mismo, profe? ¿Cómo? ¿Con el metano pasa lo mismo? No, con el metano no. El metano no se combina, o sea, el metano como gas se disuelve en el agua, queda agua con gas, no logra hacer esta... No logra hacer un ácido. Claro. Bien, bien, gracias. Bueno. Creo que ahí terminó. Sí, no le puse fin, pero terminó, fue la última. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahora? Necesito explicar hidróxidos, que es otra parte importante, así que, miren, acá están todos los... No sé si lo pueden ver, pero tengo todos los... Profe, ¿me puede preguntar algo? Sí, me causa gracia, porque sí, siempre me pueden preguntar algo, siempre. En un pre yo había visto que los hidrácidos podían trabajar solamente con los halógenos, y los del grupo 16, que era solamente el azufre. Me generó confusión porque puso el telubrio, o el telubro. No sé cómo es ese tema. Por propiedad de físico-química está bien lo que te dijeron. En la realidad solo existen los del grupo 16 y 17. Nosotros les damos estos ejemplos, incluso vimos con el del metano, que después dijimos que no se hace hidrácido, por lo siguiente. Para probar cómo hacemos la nomenclatura y un montón de cosas más. Pero sí es verdad que solo se dan en términos físico-químicos, solo se dan con los hidruros no metálicos del grupo 17 y los del grupo 16. Bien, bien, gracias. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, pero igual. Me voy a poner listo. Bueno, los hidróxidos. ¿Qué sería un hidróxido? Ahí lo vamos a ver, ocultar. Un óxido básico al reaccionar con agua forma bases o hidróxidos. El hidróxido sería la combinación química, ahí sí, combinación química, entre un óxido básico y agua. Bien. La fórmula molecular del hidróxido sería la siguiente. Tenemos un átomo de un metal y después un anión integrado por un átomo de oxígeno y un átomo y un átomo de hidrógeno que sería el OHS que se le llama oxidrilo. En orgánica ese oxidrilo es la función alcohólica. Toda molécula que tiene la terminación ol. Claro, ol, exacto. En este caso no porque es un metal, digamos. O sea, acá sería un hidróxido. Hidróxido de sodio. Fíjense ahí. Hidróxido de calcio. Va entre paréntesis porque hay dos moleculitas de ese anión que es el oxidrilo. ¿Lo ven? Níquel, niquélico, hidróxido, niquélico. Podemos destacar dos partes bien diferentes. El cation metálico y con cation ¿a qué nos referimos? A eso, al sodio con carga positiva. Si yo separo esa molécula, la ionizo, la separo en sus guiones, cuando está combinada químicamente, el sodio no está neutro, no está cero de número de oxidación. Actúa con, está actuando con el uno positivo. Y el oxidrilo, el OH entero, tiene un número de oxidación uno negativo. Entonces, necesito uno de cada uno para neutralizarse. ¿Ven? Entonces, el cation metálico es una parte y el anión oxidrilo o hidróxilo es la otra. Fíjense, ese OH que estamos marcando ahí y que lo representamos como OH negativo. Piensen en la molécula de agua, H2O. ¿Está bien? Si le extraemos un hidrógeno que estaba actuando como positivo, la molécula queda como HO. ¿No es cierto? Me falta un hidrógeno. ¿Y con qué carga queda si se le va un positivo? ¿Hola? ¿Queda con carga neutra? No, está con carga neutra el agua. Si se le va un positivo, le queda con carga negativa. Uno. ¿Bien? Bueno, el oxidrilo básicamente proviene ahí de la ionización del agua. Ustedes lo pueden pensar así. Entonces, en esta molécula tenemos ¿Cuántos oxidrilos? ¿Cuántas moléculas de oxidrilo? Una sola. ¿Y cuántos átomos o cuántos iones, cationes, sodio? Uno solo. En este caso, acá identifiquemos ¿Cuántos cationes calcio hay? Uno. Uno. ¿Y cuántos aniones oxidrilos hay? Dos. Muy bien. Y en el de abajo hay un níquel ¿Y cuántos oxidrilos? Tres. 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 Perfecto. Ahí tenemos el calcio y fíjense que el calcio actúa con un número de oxidación más dos y el oxidrilo actúa con un número de oxidación menos uno pero tienen que haber dos entonces porque para neutralizar estos dos positivos ¿Cuántos uno negativo necesito? Dos veces. ¿Ven? Por eso va dos acá. ¿Y el níquel con qué número de oxidación actúa? Con más tres. Entonces, ¿Cuántos oxidrilos voy a necesitar para neutralizar esos tres? Tres. Muy bien. ¿Ven? Menos uno. Acá necesito dos para que me termine dando menos dos y neutralizar el dos positivo y acá necesito tres de estos para neutralizar el tres negativo. ¿Ven? Lo podríamos ver allá arriba le ionicé una molécula de agua aunque no se ioniza así ahora se sabe que se ioniza de otra forma pero es muy similar a esto fíjense si ionizamos la molécula del agua nos queda un cation hidrógeno y un anión oxidrilo ¿Ven? Entonces pensemos lo siguiente un hidróxido tiene una parte que es una parte metal y otra parte que es el oxidrilo ¿Con qué número de oxidación actúa el metal? con el número de oxidación que tiene que actuar en el caso del grupo 1 y 2 va a ser ese único y en el caso del hierro va a ser 2, 3 los mismos números de oxidación que hemos visto siempre en los metales pero los oxidrilos ¿Con qué número de oxidación van a actuar? Siempre Menos 1 Con menos 1 entonces el OH hacemos de cuenta que es una sola un solo elemento digamos como combinábamos los óxidos así hacemos lo mismo ahora vamos a tener nada más que dos átomos distintos que va a ser el OH entonces ponemos uno al lado del otro intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada y nos va a dar la molécula del oxidrilo ¿Se entiende? Sí, profe Sí Bueno ¿Cómo se formulan? Ahora lo vamos a ver Colocamos la ecuación con los reactivos el óxido y el agua fíjense que acá partimos de dónde ya del óxido formulado porque acuérdense que es óxido más agua óxido básico básico es importante porque alguien sabe que da los óxidos ácidos no los básicos más agua ácido un ácido que se llama oxácido ¿Por qué lo identificamos como oxácido? porque ya vimos recién un ácido que se llamaba hidrácido ¿Bien? Entonces para identificar cuál de los dos cuál ácido de los dos va a ser le decimos oxácido u oxoácido entonces no es lo mismo que el hidróxido guarda no se confunda nosotros partimos del metal y el no metal los combinamos con oxígeno nos da óxido básico óxido ácido y el óxido básico con agua nos va a dar hidróxido y el óxido básico ácido con agua nos va a dar oxácido nada que ver con hidróxido así que hay que tener cuidado si bien la combinación se da también con agua bueno fíjense colocamos molécula del óxido molécula del agua no la hemos igualado está ahí sin igualar identificamos los números de oxidación con el que actúan el metal y el oxígeno en el óxido el metal con qué número de oxidación actúa ahí el sodio más unos no es más uno claro más uno fíjense acuerdos esto ya lo tienen que ir aprendiendo yo si hago esta pregunta debería ya debería estar un poquito aprendida eso lo vimos hace como tres clases o dos clases atrás esto yo les pido que ya lo vayan ejercitando y lo aprendan porque no tenemos la posibilidad de hacer muchos ejercicios con ustedes en clase entonces lo van a tener que hacer solos lamentablemente pero los números de oxidación identificación en óxido y en esto ya lo tendrían que saber un poquito mejor el sodio actúa con uno porque es del grupo uno y aparte lo vemos acá si tenemos un dos acá quiere decir que se lo se dio o sea lo intercambió en forma cruzada el oxígeno y si tenemos un uno acá es porque lo intercambió en forma cruzada el sodio por ende el sodio actúa con uno y el oxígeno con dos ¿está bien? bueno el sodio actúa con uno ahí están colocamos el metal y el oxidrilo uno al lado del otro en el lado de los productos solamente hacemos eso lo colocamos uno al lado del otro sin poner nada todavía intercambiamos número de oxidación en forma cruzada pero como el oxidrilo siempre tendrá menos uno el metal siempre va a tener un solo átomo en el oxidrilo ¿se entiende? en el hidróxido siempre va a tener un átomo porque el oxidrilo tiene el número de oxidación menos uno en total al intercambiarlo siempre le va a pasar al metal el uno entonces el último el único que va a tener diferencia o distinta cantidad de moléculas o de aniones va a ser el oxidrilo ajustamos la ecuación siguiendo este orden ahora metal oxígeno y por último el hidrógeno metal contemos ¿cuánto sodio hay en los reactivos? dos dos ¿y en los productos? uno ¿qué hay que hacer entonces? balancearlo bien ¿cómo lo balanceamos? poniendo un dos adelante del sodio muy bien ¿de qué sodio? porque hay dos sodios y los dos bien bien guarda porque hay dos sodios y los dos están combinados o sea ni siquiera hay un sodio suelto así que ahí tendríamos que hablar de productos o la molécula de hidróxido de sodio muy bien están igualados los sodios ahora contemos los oxígenos ¿cuántos hay en los reactivos? ya están igualados ya están igualados porque tenemos uno en este reactivo y otro en este reactivo son dos y dos oxígenos ya está el hidrógeno debería estar igualado si no algo hicimos mal contemos hidrógeno de este lado dos acá no hay y acá cuántos hay dos por una dos está igualado ¿me siguen? fácil ese es fácil vamos a ver este acuérdense colocamos el óxido que viene más el agua ¿bien? ahora ¿qué hacemos? identificamos los números de oxidación de cada uno o sea que el níquel actúa con más dos ponemos el níquel y el oxidrilo uno al lado del otro intercambiamos número de oxidación entre el níquel y el oxidrilo en forma cruzada ¿cómo quedaría ahí? el níquel ¿con cuántos átomos quedarían en esa molécula? con uno si intercambio le pasa el uno exacto ¿y los oxidrilos cuántos quedarían? con tres no, fíjate que el níquel ¿con qué número de oxidación actúa? con dos claro, muy bien con dos ¿ven? es el número de oxidación del níquel es el que va acá abajo o sea si quiero identificar el número de oxidación de un metal en un oxidrilo en un hidróxido perdón miro el subíndice del oxidrilo miren acá ¿qué número de oxidación tiene el sodio? uno acá el níquel dos bueno igualamos vamos a contar los níquel primero a la izquierda en los reactivos ¿cuántos hay? uno uno bien vamos a los productos ¿cuántos hay? uno uno entonces hasta ahí está igualado vamos a los oxígenos ¿cuántos hay del lado izquierdo? dos dos ¿y el lado derecho? dos bien vamos a los hidrógenos ¿cuántos hay del lado izquierdo? dos dos ¿y el lado derecho? dos dos bien entonces está igualado bien muy bien vamos a ver si hacemos otro formular los siguientes hidróxidos ¿cuál sería ese? es más ya sé lo que voy a hacer mira esto voy a hacer Prince Cream chao vamos al Jamboard no y ahora han visto todo que burro acá se pegó vamos a ver más lento archivo nuevo esperen esperen que tengo que hacer un pase mágico ahora aguante el paint listo listo vamos a poner en el escritorio óxidos no hay hidróxidos profe yo ahí ya lo veo en el campo ah ya se pegó bien sí pero ¿sabés qué? no lo puedo achicar a esto o sea cortar lo tengo que achicar desde acá nada más y es un embole así que vamos a pegar este sí es medio raro el Jamboard este ¿no? viste que tarda en pegarse las imágenes como raro pero bueno ahí está háganlo dale háganlo a partir de la fórmula que yo les doy ahí de estas dos hagan acá al lado ¿sabés qué? ¿no? Gracias. 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 Bueno, ¿cómo anduvieron? A ver. Bien, feo más agua. Perfecto. ¿Cómo se llama ese hidróxido? Hidróxido ferroso. Muy bien. Ahí viene el del sticker. Bien. Más agua. Perfecto. Muy bien. Y está bien igualado. Perfecto. Han hecho bien los dos. El del desarrollo y el del sticker. Y el otro, ¿cómo se llama ese? El del medio. Hidróxido de litio. Hidróxido de litio. Muy bien. De litio. El último. Ese ya ves que es un poquito más complicado para igualar, pero no está fácil. ¿Cómo se llama ese hidróxido? Hidróxido cobaltico, ¿no? Muy bien. Cobáltico. Y tiene 3 y 3, 6. 2 por 3, 6. Perfecto. 3 por 2, 6. Está bien igualado. Muy bien. Se ha entendido este tema. ¿Qué más tenemos acá para seguir viendo? Hidróxidos. Ah, le cambié la diapositiva porque le estaba mostrando los ejemplos que teníamos que hacer. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí están las igualaciones. ¿Ven? ¿Están viendo la, 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 esta página que les estoy mostrando o seguimos viendo el Jambon? No, profe, están moviendo la página. Ah, bien. Bien. Ven ahí que ya están igualados, tal cual lo hicieron ustedes. Ejercicio. Ahora sí. No. Espérate. Print screen. Lo voy a poner ahí también para que lo hagan. ¿Qué es? Hidróxido, hierro 3, plomo 4. Está el Jambon acá. Bien. Listo. ¿Por qué se van? Ah, no importa. Hidróxido, hierro 3. Hidróxido, hierro 3. ¿Qué más teníamos? Plomo 4, zinc. Plomo 4. Si quieren ir haciendo el de arriba, vayan haciendo, eh. Hidróxido de zinc. Oh, qué pesado. ¿Qué más? Dioro 3. Y nombrarlos, eh. Vamos. Si no empiezan ustedes, empiezo a nombrar yo. A mandar gente yo a hacer los ejercicios. Profe, ¿qué dijo que se me cayó el internet? Que hay que hacer. Hay que formular la ecuación entera y nombrarlo. Bien. O sea, dos o tres más agua. Hidróxido de hierro 3. Buenísimo. Muy buena. ¿Quién hizo el sticker este? Muy buena. ¿Cómo se llama ese hidróxido? Hidróxido. Hidróxido. Férrico. Muy bien. Vamos con los otros. ¿Y los otros? Ahí está. Vamos. ¿Y los otros? Sí. Chau. No. Gracias. 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 Muy bien. A ver. Hidróxido férrico está bien y está bien igualado. Vamos a ver el del plomo. Plomo 4. Se llama plúmbico. Muy bien como puso el de los stickers. Vamos primero a ver el sticker. Cómo quedó. H2. Dos aguas. Bien. Y está igualado. Perfecto. Vamos a ver el otro. Dos aguas también y está igualado. Bien. Muy bien. El de los stickers puso todo. Hizo todo hasta con nombre. Zinc más agua. Bien. Y el hidróxido de zinc. ¿Por qué de zinc solo? Porque tiene un solo número de oxidación. Así que es lo mismo. Bien. Ahí el de la ecuación. No el del sticker sino el de la ecuación del hidróxido de zinc. Hay que fijarse si no nos está faltando algo. Ahí el 2 está bien que no lo había visto. Ahí entonces está bien. Perfecto. Hidróxido áurico. Muy bien. Las tres ecuaciones. A ver. Están bien. Están bien las tres ecuaciones y el nombre hidróxido áurico. Perfecto. ¿Se entendió el hidróxido? Ahora. Si yo les digo. Si yo les digo lo siguiente. No sé que acaba de caer atrás mío. Pero no se imaginan el. El escosor que me corrió por el fondo. Ah. Se cayó un atrapasueño que tenía colgado. Pero hice un ruido muy raro. Y me asusté. Vamos a hacer así. Miren. Ustedes me tienen que nombrar. Estos hidróxidos. RRQ1. Estos hidróxido. ¿Solo nombrarlos, profe? Sí. De última lo pueden ir, o lo pueden poner ahí si quieren, o lo pueden ir diciendo. Lo voy a poner así para... Ah, lo que podemos hacer es nombrarlo y ver de qué ecuación, de qué óxido proviene, y hacer la ecuación si podemos. Ya que estamos, hacemos una completa. Y uno más, y nada más. A ver, ya está. Listo. Díganme el nombre y veamos si podemos hacer la ecuación de dónde proviene. Gracias. 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 El hidróxido manganoso, por ejemplo, o el manganico, hay que decidir cuál de los dos nombres va. Lo nombraron y pusieron la ecuación, incluso igualada, todo perfecto. Fíjense, o es manganoso o es manganico. Acuérdense que el manganeso tiene 2, 3, 4, 6 y 7. Bien, manganico. Porque para metal, en este caso, el hidróxido no puede ser un hidróxido no metálico, no existe. Solo existen los hidróxidos metálicos. Entonces, tiene que actuar como metal, actúa con más 2 y con más 3, entonces quedó como manganico. Perfecto, y la ecuación está muy bien hecha. El óxido manganico más agua te da el hidróxido manganico y después igualamos. Fíjense, una molécula de óxido manganico más 3 de agua te da 2 de hidróxido manganico. Vamos al del plomo. Si fuera con terminación oso, es plumboso. Plumboso, plumboso, plumbico. P-L-U-M-B. Ese es cómo se usa. Y si fuera con la terminación ico, sería plumbico. Bien, ahí están bien corregidas. Lo que pasa es que o es plumboso o es plumbico. ¿Ustedes qué les parece? ¿Con qué número actúa el fósforo? El plomo. Con 2 y 4. Con 2 y 4. Y en ese hidróxido, ¿con qué número de oxidación está actuando? Con 2. Con 2. Entonces, ¿cómo se llamaría? Hidróxido plumboso. Excelente. Borremos los signos de interrogación y borremos el plumbico. Ahí está. Si quieren, podemos hacer la ecuación rápidamente. Allá al lado. Bien. Bueno, mientras hacen la ecuación del plumboso. Y es plumboso. No es plomoso. Plumboso. Es plumboso. Plumboso y plúmbico. Hidróxido de estroncio. Perfecto. Hay que hacer la ecuación que ya está. Estroncio. Perfecto. Ahí. Más agua. Te da 2 de estroncio. Para, para, para. Perfecto. Está igualado. Hidróxido crómico. Excelente. Y acá está la ecuación. CR2O3 más 3 de agua. Está muy bien. O sea que nos está faltando nada más que la del plumboso. Y terminamos esta parte. ¿Qué le falta ahí? Está faltando una cosita. Muy chiquita. Muy bien. Está perfecto. Yo para que se vea un poquito mejor. Lo separo ahí. Para que se entienda que son moléculas distintas. Y listo. Y la volví a juntar. Bueno. Bien. Muy bien. ¿Se entendió? Bueno. Yo les voy a. Vamos a hacer una introducción al tema oxácidos. No lo vamos a terminar de ver hoy. Porque lo vamos a ver la clase que viene. Pero. Yo quiero dar una introducción. Porque es un tema complejo. Y que. Que nos va. Nos va a resultar bueno. Para la. Para la última clase de sales. Creo que la semana que viene. Ya tenemos. Examen. Hasta esto incluido. ¿Sí? Guarda. Dale. Vamos a avisar en el grupo. Pero creo que tenemos. Examen ya con esto incluido. Fíjense lo último de hidróxido. La nomenclatura. Hidróxido ferroso. Hidróxido de litio. Hidróxido cobaltico. ¿Ven? Es lo mismo. Usamos con la nomenclatura tradicional. Y le ponemos la palabra hidróxido adelante. Fíjense que. Recuerden que cuando veamos. Esta forma. Que tiene un oxidrilo entre paréntesis. O un oxidrilo y un metal. Es un hidróxido. Y acá tenemos ejercicios. Pero bueno. No hay problema. Esto lo. Ustedes pueden verlo en el. En los ejercicios que tenemos en la guía. Yo quiero que veamos un segundito esto. Ah. Miren. Cuadro general. Vamos a ver este cuadro. ¿Dónde quedó? Acá. Yo creo que a esta altura ya estamos para ver esto. Miren. Cuadro general de la formulación inorgánica. Después de última. No sé si lo tengo hecho en un video aparte. Pero se los hago. Va a ser muy cortito. Miren. Nosotros partimos para la formulación. De compuestos inorgánicos. De los metales y los no metales. ¿Está bien? A cada uno de ellos. Los combinamos químicamente con oxígeno. Y nos dan óxidos. En el caso del metal. Si lo combinamos con oxígeno. Nos da un óxido básico. ¿Está bien? Y si lo combinamos con hidrógeno. Nos da un hidrógeno metálico. Es lo que vimos hoy. ¿Está bien? Si a los óxidos básicos los combinamos con agua. Los combinamos con agua. Nos da que los hidróxidos. Que es lo que acabamos de ver ahora. ¿Ven? Los no metales con un oxígeno. Que nos da óxidos ácidos. Fíjense que están a la misma altura. Son óxidos los dos. Si los combinamos con agua. ¿Qué nos van a dar? Los oxácidos. U oxoácidos. Que es lo que vamos a ver ahora. En la introducción. Fíjense que está como a la misma altura de los hidróxidos. O sea. Es un óxido con agua. Nada más que si el óxido es básico. Da hidróxido. Y si el óxido es ácido. Da oxoácido. Si a los no metales los combinamos con hidrógeno. Nos dan los hidrógenos no metálicos. Y acuérdense que si al hidrógeno no metálico. Lo combinábamos. Lo diluíamos en solución acuosa. Nos daba un hidrácido. Los hidrácidos están a la altura de los oxácidos. Son ácidos iguales. Nada más que estos. Los oxoácidos. Contienen en su molécula oxígeno. Y los hidrácidos no. Si mezclamos un hidróxido y un oxácido. Nos da una sal. También puede dar sales. La combinación de hidrógenos metálicos con oxácidos. De hidrógenos metálicos con hidrácidos. De hidróxidos con hidrácidos. Bueno. En fin. Mezclar algo de acá arriba con algo de acá abajo. Nos va a dar una sal. La sal puede ser neutra, ácida o básica. Lo de mixta no. Neutra, ácida o básica. Bien. De acuerdo a la cantidad de aniones y cationes que tenga. Ya la vamos a ver. Pero ese sería el cuadro general de la formulación inorgánica. ¿Y cuál sería la sal es terciaria, profe? No las vemos ahora. Ok. No las vemos en este curso. Acá vemos solamente la formulación y nomenclatura de sales más bien comunes. Y en realidad con los casos especiales. Hay varios casos especiales. Tenemos el arsénico, el fósforo. De acuerdo a la cantidad de moléculas de agua que sumemos van a dar un ácido distinto que el otro. Y después un ácido distinto. Ya lo vamos a ver. Bueno. Entonces. ¿Dónde estamos ahora? Hemos visto hidróxidos, hidruros, hidruros e hidrácidos. Vamos a ver oxoácidos. O sea, no estaría quedando la clase que viene para ver sales nada más. Y un poquito repaso de oxoácidos. Porque esta parte es compleja. Pero esto se da por entendido todo. ¿Se entiende? Porque si no, no terminamos más. No llegamos. Oxoácidos. Explicamos muy poquito y los dejo ahí tranquilos unos minutitos antes de las cuatro. Para que tomen un poquito de aire. Un óxido ácido o anídrido. También el nombre se les denomina anídrido. Es una nomenclatura vieja que ya no se usa más. Pero lo pueden haber escuchado. Por ejemplo. El anídrido carbónico. Que es como se le denominaba antes al dióxido de carbón. Bien. Al reaccionar con agua forman ácidos oxácidos u oxoácidos. Puede ser que haya una O también en el medio. Su fórmula molecular es la siguiente. Fíjense. Es una fórmula. Es un compuesto ternario. Tiene un hidrógeno. Tiene un. O no uno. Digamos. Tiene átomos de hidrógeno. Átomos de oxígeno. Y otro átomo de un no metal. Puede ser más de uno. Pero tiene que ser otro no metal. Puede ser más de un átomo. Entonces es ternario. Tiene tres elementos distintos. Hidrógeno, oxígeno. Y otro no metal. Fíjense que acá el hidrógeno no va al lado del oxígeno como OH. Como en el caso de los oxidrilos. ¿Por qué? Porque quien se junta con el oxígeno no es el hidrógeno. Es el azufre. Y forman un anión. Y estos son cationes. Positivos y estos son negativos. En el oxidrilo no. En el oxidrilo se juntaba el hidrógeno y el oxígeno. Y hacían negativo. Y el metal era el positivo. ¿Se acuerdan? Bueno, acá no. Acá el que es positivo es el hidrógeno. Y el SO4 queda negativo. Lo mismo con el HNO3. Fíjense que siempre a la izquierda está la H. En nomenclaturas viejas van a ver. Nomenclaturas no. En formulación vieja van a ver que la H la ponen acá. A mí cuando. Yo cuando era chico me enseñaron el ácido sulfúrico que es este. Me enseñaron. SO4H2. El nítrico que es este. NO3H. Ahora por convención UPAC. ¿Se acuerdan? Que el positivo a la izquierda. Entonces van todos primero con el H. Ácido sulfúrico. Clorhídrico. Perdón. Nítrico. Ácido clórico. De acá podemos destacar dos partes bien diferentes. El cation hidrógeno. Y el anión que forma el otro no metal con el oxígeno. ¿Bien? Fíjense si el hidrógeno tiene más uno y el otro anión tiene menos dos. ¿Cuántos hidrógenos van a hacer falta para neutralizar ese anión? Dos. Muy bien. Y eso es lo que nos va a terminar de dar en la fórmula. Acá va a funcionar de esta forma. Esto va a funcionar como si fuese un elemento solo. Y esto otro elemento. Entonces pongo. Lo pongo un al lado del otro. Intercambio en forma cruzada. Pero no lo podemos saber a priori. Porque nosotros veníamos partiendo del óxido. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno. Vamos a necesitar dos. Eso para neutralizar los dos negativos. Bueno. Ahí está cómo se saca el número de oxidación. Que lo vamos a ver en la próxima clase. Acá tenemos otra vez un hidrógeno. Y el anión. Que es anión nitrato. Una carga positiva y una negativa. Se neutralizan entre sí. El hidrógeno y el anión clorato. También una carga negativa cada uno. Se neutralizan entre sí. ¿Cómo se formulan? Y con esto termino. Para que ya se puedan ir a descansar. Colocamos la ecuación con los reactivos. El óxido y el agua. Fíjense. Ese O3. Que es el óxido de azufre. ¿Cuál sería? ¿El sulfuroso o el sulfúrico ese? ¿Con qué número de oxidación está actuando el azufre ahí? El sulfuroso. Con seis. Con seis. ¿Por qué? Porque el azufre no tiene. Subíndice quiere decir que se ha simplificado. Y si se simplificó el dos. Del azufre. Que es el que proviene del oxígeno. Porque acuérdense que el oxígeno tiene dos números de oxidación. Si lo intercambia siempre tiene que ir un dos acá. Pero al no ir. Yo interpreto que es simplificado. Este dos con este número que estaba acá. Entonces. ¿Qué número había? Un seis. O sea. ¿Qué número de oxidación actúa el azufre acá? Con seis. Si actúa con seis. ¿Es sulfuroso o sulfúrico? Sulfúrico. Ahí está. Muy bien. Sulfúrico. Ese análisis tienen que hacerlo. Ya les digo. Análisis de óxido ya lo tiene que tener bastante aceitado. Óxido. Sulfúrico. Más agua. Y fíjense ahora. Identificamos los números de oxidación con el que actúan. El no metal y el oxígeno. Seis y menos dos. Lo que acabamos de hacer. En el lado de los productos colocamos en este orden. Fíjense. Hidrógeno. No metal. Y después el oxígeno. ¿Cuál es el no metal en este caso? El azufre. Entonces colocamos hidrógeno, azufre y oxígeno. Todavía no hemos puesto ningún subíndice. Fíjense. Luego contamos la cantidad de cada uno en reactivos. Y los colocamos como subíndice en la fórmula del oxácido. Contamos cuántos hidrógenos hay en los reactivos. ¿Cuántos hay? Dos. Dos. Lo ponemos ahí. Contamos cuántos azufres hay en los reactivos. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? Cuatro. Cuatro. Bien. Ahora el paso siguiente sería simplificar si podemos. ¿Se puede simplificar eso? Un dos, un uno y un cuatro. No. No, no se puede. No, porque ya hay un uno. Ya está al mínimo. Revisamos si se pueden simplificar esos subíndices. Para ello deben ser todos pares. Ajustamos la ecuación. Si se simplificaron los subíndices, se coloca un... Es fácil la igualación, el ajuste. Si no simplifique, está igualada la ecuación. Y si simplifique, ponemos un dos acá adelante. Nada más. Bien. Vamos a ver la próxima para que vean cómo se hace ese ajuste. El óxido de nitrógeno. ¿Con qué número de oxidación está actuando el nitrógeno ahí? Cinco. Cinco. Entonces sería el óxido nitroso o nítrico. 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 El óxido nítrico me va a dar el ácido nítrico. El óxido sulfúrico, el de arriba, me dio que el ácido sulfúrico. ¿Ven? Entonces la raíz del nombre del ácido es la misma que la del óxido. Bueno. Colocamos los dos. El óxido más el agua. Y después acuérdense. Al lado uno del otro. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Ah, perdón. Identificamos los números de oxidación. Más cinco y menos dos. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Contamos. ¿Cuántos hidrógenos hay del lado izquierdo? Dos, ¿no es cierto? Dos. ¿Cuántos nitrógenos hay del lado izquierdo? Dos. Dos. Ponemos un dos. ¿Cuántos oxígenos hay del lado izquierdo? Seis. Seis. Ponemos un seis. ¿Podemos simplificar? Sí. Sí. ¿Qué nos queda? Uno, uno y tres. ¿Ven? Entonces ahora pasamos en limpio. ¿Qué nos va a quedar? H, N, O, tres. ¿No es cierto? Simplificado. Bueno, para ajustar la ecuación, lo único que hay que poner es un dos adelante. Porque como simplificamos todos esos números, le ponemos un dos adelante y está igualada. ¿Ven? Eso es, oxácidos. Hasta acá llegamos. Así se van a cursar la otra materia. Y... Hmm... No.